Todo comenzó cuando Pedro Castillo intentó resolver la ingobernabilidad paralizante que lo asumía en un ir y venir de ministros, pero le salió mal. Disolver un congreso amparado por una constitución de los tiempos de Fujimori era una apuesta atrevida para un hombre que se fue quedando solo en el intento de representar a los olvidados. Duerme ahora en una prisión de expresidentes. Las protestas más grandes que han sacudido ese país en 20 años arrancaron por las zonas donde Castillo acumuló simpatías. El interior rural, pobre, malnutrido, vestido con la huipala, con rostros achinados y mestizo que hasta ahora había mantenido silencio ante el lado oscuro de la democracia esa que no los incluye a ellos, esa enorme masa de personas, parece que sale de su supuesto letargo. Mientras otros países de América Latina se sumían en el caos de la resistencia frente al modelo disque democrático, en Perú parecía que todo el mundo era feliz y estaba tranquilo. Ese electo Castillo, maestro, pobre, inexperto en disputas a las ciegas, rápidamente digerido por la mafia política limeña y casi sin poder gobernar termina en la cárcel. Él, que era la esperanza de tener en el asiento presidencial a alguien que se pareciera a esa masa de peruanos que no han visto llegar desde la política, beneficios que le mejoren en algo la vida. Que liberen a Castillo, que renuncie a Boluarte, así empezó. Juliaca es una ciudad en el centro de Perú. Los reporteros locales describen que el principal problema que llega a su único hospital público son las consecuencias de la malnutrición, es decir, del hambre. En Juliaca salieron a protestar contra una presidenta que no quieren. Veinte personas fueron baleadas y murieron, incluyendo un policía y a un adolescente de 15 años cuya madre en su entierro dijo que no iba a descansar en su lucha. Diez murieron en Ayacucho en enfrentamientos con la policía. Cada día cae una noticia de que hay un caído más, que no terminan muertos por una piedra, balas en la cabeza o en la espalda, restos de metal en el cuerpo a tiro limpio. Le entran estas fuerzas del orden que, se saben, impunes. Boluarte no ha condenado a la policía. Es más, ha dicho que su trabajo ha sido inmaculado. Así que, de acuerdo a los estándares de ella, matar a diestra y siniestra a manifestantes que piden su renuncia es cumplir con un deber. Pero, la indignación y el hartazgo han creado una tormenta perfecta que no se sabe cómo va a terminar. Los manifestantes se envalentonan. En omnibus y en cuanto a medios de transporte pudieron, los del campo se movieron a Lima. En sus lugares de origen les hicieron ceremonias de despedida como si marcharan a ser mártires por la patria, con carteles que decían, Perú, porque te quiero, te defiendo. En el camino hacia la capital, los viajeros recibieron vítores ánimo y hasta agua y alimentos de las comunidades por las que pasaban. Se dirigieron a Lima a parquearse frente a las cómodas oficinas de los que califican a esas masas de terroristas. Era una práctica conocida, pero horrenda, de etiquetar de terroristas al manifestante político. Le llaman la toma de Lima y el gobierno desplegó 11.000 policías para tratar de controlar la cosa. Acampan en universidades y corren el riesgo de que los maten a tiros y que no pase absolutamente nada. ¿Por qué es tan importante salir de Cusco, Arequipa e irse a Lima? Bueno, porque ahí está el poder y la cúpula política no sabe lo que es asomarse a la ventana y ver tanto manifestante que tiene sobre sí el peso de la injusticia pasado de hombro a hombro de generación en generación. Pero lo más interesante y que no calcularon es que ya esto no es por Castillo. Esto es ahora más complicado. Que Boluarte se vaya o Dina Balearte, le dicen. Pero si ella se va, queda el presidente del Congreso, un general retirado, odiado en Perú, porque en los 80, Fuerzas Armadas bajo su mando, oiga usted bien, desaparecieron un pueblo entero, incluyendo a 30 niños y dos embarazadas. De esos crímenes que no por viejos son menos indignantes. Ese hombre, José William, que no se deje ver más de la cuenta, que los manifestantes tienen clarísimo que ni ella ni él pueden tomar las riendas del país. No se queda ahí, quieren más. Quieren un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente. Y ahí sí se les enreda el negocio porque los que mandan, los que conducen los hilos de Boluarte, no quieren que esa constitución fujimorista cambie. Mientras tanto, Boluarte está en otro mundo y usted va a coincidir conmigo. El país en paro nacional, ayer jueves hubo protestas en 18 provincias y las fuerzas del orden bloquearon 127 carreteras. Vean las imágenes. Dice la presidenta que el gobierno está firme y su gabinete es más unido que nunca. En un discurso en el que habló de violencia para referirse a los manifestantes, dijo estar muy preocupada por perros y caballos que han muerto en este proceso. Llamó al diálogo que lo que hay que hacer es que pensar en resolver el problema del acceso a agua, los problemas de la agricultura, buscando solucionar problemas muy viejos para no ver que el rollo prioritario ahora es político. Los manifestantes han dicho que no se van hasta que nos renuncie. Y casi que uno puede entenderla. Tiene en su haber 55 muertos, mientras ella dice que las fuerzas del orden han actuado de manera inmaculada. Vaya que sabe que en la cárcel de Barbadillo, esa que hay allí para presidentes, ahí hay una celda con su nombre. No suelta, pero no le queda mucha vela ya en este entierro. Que deje de ser útil y rápidamente se apagará. Y que vaya viendo dónde se va a meter. Es realmente algo diferente esta vez. Perú es un país pobre, pero rico. El hambre y el acceso al agua potable son un problema para millones. Pero como los ricos son tan ricos, las cifras quedan bonitas en los informes de los organismos internacionales. Es el país del mundo con más muertes per cápita por la COVID-19. Claro que resolver problemas sociales es urgente. Pero cuando Fujimori se fue, dejó a su clase protegida y sembrada en la política. Y nadie, nadie cede poder. Hay que luchar por él, robarlo o recuperarlo. Parece que el pueblo peruano ha perdido el miedo. Y con 55 ataúdes sobre los que llorar, la indignación arrastra a multitudes. Uno de los manifestantes ha dicho, somos 33 millones, ¿qué van a hacer? Eso no lo sabe nadie. Aquí parece estar clara solamente la determinación de los manifestantes peruanos. La pregunta es, ¿cuánto más los que mandan mantendrán a Boluarte como ejecutora de sus desmanes? ¿Y qué va a hacer un congreso que se opuso a tener elecciones cuanto antes? Cabe recordar que si en cualquier otro país de la región, cuyo gobierno de izquierda sea lejanamente responsable de un dolor de cabeza de un opositor, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieran dando gritos, pidiendo renuncia, llamando intervención, desconociendo a Boluarte. Si cabe alguna duda de dónde están las lealtades de esa mujer, de esa presidenta, veamos cómo su gobierno protege a policías que disparan a más de 50 personas y nadie de la OEA, de Washington, sale a condenar sin ambajes que en Perú se está viviendo una masacre. ¿Boluarte es coherente con esos que no han salido a condenarla de frente y que en cualquier otro contexto salen a pedir golpes de Estado? ¿Despierta Perú? Eso parece. Y los dejo con una pregunta. ¿Cuál será el costo de esta resistencia a una democracia en la que sus supuestos beneficiados ya no creen? ¿Cuántos más tendrán que morir? Ojalá y ninguno más. Pero ojalá que los que ya murieron no lo hayan hecho en vano. Buenas noches.